¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que te encuentres viendo este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, te invito a suscribirte a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto darme tus comentarios. El tema del día de hoy, vamos a platicar de un perfume de Arabella que es el Dolly Cure. Les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, les voy a platicar acerca de este perfumito, que la verdad es que lo adquirí porque lo vi como que en promoción y dije, bueno, vamos a adquirirlo y demás. Se ve curioso, había otros perfumitos, venía creo que no, les voy a dejar la imagen, venían creo que tres y dije, vamos a escogerlo. La verdad es que lo escogí porque tenía tentación de probarlo. La cajita es muy sencillita, es en un color lila, dice Dolly Gear, tiene una zapatilla, un besito y así, unos lentes, instrucciones de uso. Y es todo lo que trae, chicas, es bastante sencillo, ya saben que los empaques de Arabella son muy sencillos. Las botellitas vienen muy bonitas, siempre se los digo. Y pues bueno, este trae, así es como viene, que a mí me gusta mucho así, y trae unos stickers para adornarlo. Bueno, que la verdad es que están súper bonitos, súper bonitos, vean esto, súper, súper bonitos. Arabella, ya saben, promocionando la marca, que la verdad, chicas, les voy a ser muy sincera. Dije, vamos a probarlo, vamos a ponerle los stickers con ellas y así, pero me gustan para mí estos stickers, a lo mejor para ponérselos a mi celular, alguna libreta. Yo uso muchas libretas, mi libreta de apuntes, mi agenda, esto, lo otro, y dije, no, no me va a servir para eso. Porque la verdad es que, véanlos, están súper bonitos, súper bonitos, bien, bien bonitos. Y yo creo que, pues no, los voy a guardar para tenerlos conmigo y vamos a platicar acerca del perfumito. La botella solamente así viene muy bonita, muy, muy bonita. Pues ya saben, las tapaderas de Arabella así son, que este es un lacito muy, muy bonito. Y, pues bueno, esta también viene en color negro. Es un perfume frutal a su salida. Es bastante, bastante frutal. Les voy a dejar la familia olfativa, porque ahorita no la recuerdo. Es frutal oriental, si no estoy mal, vamos a atomizarlo con ustedes. Es muy, muy, muy dulce, frutal. Yo le siento una aromita como a durazno. Como a durazno. Con quizás un poquito de uvita. Es muy, muy frutal, para mi parecer, a su salida. A su secado, pues bueno, es bastante atalcadito, oriental. No le siento flores, al menos desde mi perspectiva. Es un perfume muy sencillo, muy agradable, porque es muy frutalito a su salida. Se siente frutitas, les digo, se siente... Y cuando va secando, la característica de este perfume es que su secado es muy rico. Conforme va secando, va secando, se va convirtiendo en atalcadito, polvosito, oriental. Y les puedo decir que duración, tiene una duración muy poquita, muy bajita, de 3 horas cuando mucho, aproximadamente, al menos en mí. No sé si a algunas otras chicas les dure más, pero ya saben que es dependiendo del pH. Pero en la piel, chicas, dura bastante, hasta unas 6 horas. Y ese secado va degradando, va cambiando. Va cambiando hasta cierto punto, un tanto cítrico, se llega a sentir en algún punto. Y es un secado muy disfrutable y muy, muy cambiante, muy variante. Ya sabemos que la vela no nos da las grandes notas. Pero se disfruta bastante. Es un perfumito para que cargan en el bolso y para reatomizar definitivamente. Este, es un perfume que les puedo decir que yo lo usaría para el día totalmente, absolutamente para el día. Es un perfumito que no lo usaría en la noche. Lo usaría para, para, del diario, literal del diario. O para alguna salidita muy sencillita que te terminas de bañar. Y bueno, ¿sabes qué? Se te olvidó algo. Te vas al súper o vas a salir a hacer un mandado. O vas por el niño a la escuela y regresas. O sea, literal para eso. Yo no lo usaría para, para, para alguna reunión, para algún evento porque pues les, no les va a durar. Pero es bastante disfrutable. Es, pudiera ser para jovencitas. Que creo que ellas en ese momento, pues bueno, en esa edad no necesitan tanto. Jovencitas de 15, 18. Les sería muy útil porque es un perfumito agradable, fresquito y demás. Refrescante, sí. Es súper dulce, chicas, súper dulce. Pero dulce, atalcadito, dulce, polvosito, rico, delicioso. Lo único es eso, la duración. Y pues bueno, realmente no hay más que decir de este perfumito. Pudiera ser un buen regalo para una muchachita. Lo pueden usar en todas las edades porque ya sabemos que los perfumes no tienen edad. Y pues bueno, hasta aquí esta pequeña opinión, reseña, opinión de este perfumito de Dolly Gear de Arabella. Díganme si ustedes ya lo adquirieron, si lo han visto y ha pasado desapercibido. Porque la verdad es que para mí pasaba desapercibido. Hasta que dije, bueno, vamos a probarla, a ver qué vale. Y pues bueno, chicas, hasta aquí esta pequeña reseña, opinión. Les agradezco mucho por ver. Déjenme sus bonitos comentarios y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.